Suscribite y activá las notificaciones para recibir todos nuestros contenidos en YouTube. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por www.tupacmusic.com.ar También podés conectarte a Facebook Live, Twitch, Instagram Live o YouTube. Recibimos tu mensaje al 11 59 11 24 39 o escribinos a info arroba tupacmusic.com.ar Te recordamos que todos los contenidos se suben a Spotify y YouTube. ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Senderos Argentinos en Tupac Music Un programa muy especial hoy Y no les digo... Trae suerte Claro, un programa especial porque hoy, primero de agosto, día de la Pachamama Y la vamos a celebrar al estilo Tupac Music, ¿no? Sí, totalmente, ahí ya están, está todo elborotado acá en el estudio ¡Somos mayoría! Gente reclamando, help me, por favor, soledad con nosotros Acá somos el operador y nadie más Ahí el perrito que también es este varoncito, no hay más Está colmado de mujeres luchadoras, emprendedoras Mujeres que llevando... Sí, mientras se va customizando, digamos, en modo carnaval, modo Pachamama Y estamos reciendo mensajes al 11 59 11 24 39 Un programa que va a entrar en los anales de la historia de esta radio Totalmente Me gustó, me gustó esa definición Ojo que me gustó Bueno... Pará, yo me olvidé de preguntarte algo ¿Hoy estrenamos en Discord o no? Ah, sí ¿Sí? Denme dos segundos Te puse un aprieto No, pero lo vamos a hacer Quiero saber si llega también esta fiesta ahí Sí, llega, olvídese, ya vamos a hacer ahí Eh, dos segundos Acá, Discord Son muchas y están con muchas peticiones Sí Al mismo tiempo Lo que les voy a decir, esta es una... Primero y antes que nada vamos a aclarar algo Vamos a celebrar la Pachamama a nuestra manera Siempre desde el respeto y el amor que le tenemos a esta celebración Porque nuestra idea acá desde este espacio es que ustedes en su hogar Conozcan de qué se trata esta celebración Y también se puedan sumar a su manera Así que los invitamos a que dejen los mensajes Tal cual, tal cual, tal cual Las distintas redes Tupac Music, ok Ya estamos por Discord, ¿eh? Son de los argentinos Hola a la gente de Discord, estamos estrenando Sí, no saluden mucho porque son chicos de 8 o 10 años Ellos escriben lo que se les viene en mente No entienden ni pío de folclore Pero está bueno para entrar ahí Así que, recomendación de mi hijo Este, para que vaya domesticando la cosa Pero bueno Bueno, dudas, preguntas, consultas acerca de qué es la Pachamama Lo pueden hacer hoy allá en este programa Ahí está Vamos contestando Saludamos ya a Constanza Estefany Canal 32 de la Plata Claudia Amadeo, punto oficial Gran cantora también Y andan ahí entrando de a poquito, ¿no? Esto se va a poner bueno Sí, cada uno vaya diciendo cuál es su ofrenda Si ya tomó la caña con ruda Qué está por tomar Qué está por hacer Sí, las dosis siempre son conflictivas, ¿no? Siete sorbos Fondo blanco Por hora Al día Ayuna, no ayuna No sé, eso alguien nos va a tener que aclarar Pero bueno Vamos averiguando Y vamos viendo Vamos viendo Vamos probando O sea, hoy tenemos un... Acá, delicias, ¿no? Para probar No me rompas la sorpresa Esto es sorpresa y de una de las invitadas Encima, ni siquiera es nuestra Miren cómo está el estudio No, no puede Son cuatro en total Y todas las que se vayan uniendo a la transmisión Sepan que están comodísimas Están distendidas Esto es un merendando con candela masa Porque es la que está en la cabecera Sí, ahí está ¿Veo? Está comodísima No la vamos a enfocar Miren ahí Ese es otro plano Me encanta Me encanta Es la idea de esto Esto no pasa en Nacional Pero es la idea Es la esencia de Senteros Argentinos Que vos te sientas así de cómodo ¿Ves? Y ahí va Y va como está Tranquila Y la auski Vamos a buscar la auski Ahí está Igual Che, está como muy blanca Yo sé que estoy blanca No, pero no No llegamos a calibrar las cámaras Sepan disculpar Igual ¿Sabés que me estoy dando cuenta? Las estamos enfocando Y nunca las presentamos Ah, cierto Vamos a la presentación ¿Cómo se debe? ¿Cómo se debe? Bueno ¿Empezamos de izquierda a derecha? Como usted diga Perfecto Empezamos de izquierda a derecha Porque ella es la voz De la chacarera Y nos viene a traer su energía En esta fiesta De la Pachamama Hoy en la cabecera Y por eso es el almor El almor No, el merendando Merendando Con Candela Maza Bienvenida, Cande Y Mayna Puritichos ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todas? Todos y todes Gracias, gracias Gracias por estar En medio de este mujerío hoy Es maravilloso Somos todas mujeres Como la Pachamama Y creo que a este mundo Sinceramente Lo van a salvar las mujeres Así que gracias Eli Gracias Tupac Music Así es, chicos El futuro es femenino Les guste o no Es así Y acá A mi izquierda Ya una conocida Gran amiga de este espacio Una persona que le dije Che, es el día de la Pachamama Quiero hacer lío Estoy Me dijo O sea, ni siquiera lo dudó Un segundo Y acá la tengo sentada Al lado mío La turca, Rahim ¿Cómo estás? Presente Feliz Feliz De estar en esta casa Feliz De estar con ustedes Eli Omarcito Gracias por recibirme Con tanto amor Siempre Y feliz De estar compartiendo Con estas Amigas Hermanas Le vamos a pedir Que acerque el micrófono No la escuchamos muy bien Justo me elogió tanto Y no salió la Esto es lo que tengo que decir De Vietnam Claro Ahí va Estoy feliz De compartir Con esta gente hermosa Que siempre nos recibe En esta casa Tan linda Que es como venir A la casa de los tíos Viste De los primos Uno viene así Toca el tibre Hace el lío Hasta que te abren la puerta Y venís contenta Sale el perro Sale el perro No viendo la cola Ahí a recibirte Estoy feliz De estar en esta casa Tan hermosa Gracias por invitarme Una vez más Y feliz de compartir Con estas hermanas De la música Hermosas mujeres Male Auski Y Candela Masa Hermoso mujerío Este que se armó Y gracias por Por la compartida ¿No? Por el Por el hacer Que la música De una Sea la música De la otra Que así es como Como siempre Lo vivimos Cada vez Que nos sentamos En una casa O nos subimos A un escenario Con la misma emoción Y la misma alegría Así que Gracias Gracias Y en la otra Cabecera A mi derecha También ya Una conocida A la diestra A la diestra A la siniestra Una conocida De este espacio Hoy volvió Con el color normal De pelo En algún momento Va a venir Con el color violeta Tal y como dijo Como prometió Pero se suma Que esto va a ser Un lío Y va a ser Muy divertido Así que De nuevo Gracias Eli Gracias Omar Gracias a Tupac Y a ustedes Que nos están Escuchando y viendo Eso es Esa es la gente De disco Yo voy a seguir Nombrando a disco A ver si se suma gente Ahí por ese canal También Que nos empiecen a seguir Hermano Dale Metete Metete en discord Ahí está Perfecto Ya tenemos una Por lo menos Ahí le voy a mandar Perfecto Y yo ni siquiera sé Por qué En algún momento Dije Yo tengo que juntar A estas tres Y ver que surge Así que si de acá Sale una canción Sale un show Un algo Que me pongan gracias Suficiente Nada más Lo único que digo Hacen tipo Una juntada Ojo eh Yo venía pensando En nombres de esto Que son como Recitales charlados Una cosa Las antiguas Tertulias de los abuelos Claro Claro Tal cual Las antiguas Tertulias De juntarse A vitalear Mi abuelo Lo hacía Cuando era el tiempo Lindo En la terraza Allá nos jodía Agua El soco El cachilo Día Atahualpa Y los nene Y ahora Somos nosotras Bueno yo Sin más No sé Le vamos a romper Todo el guión Que trajo Él Y todo eso Pero Te ha permitido todo Siendo este día Tan pero tan especial De nuestra Pachamama Yo traje algo Para compartir Con ustedes Que es algo Que Que mi abuelo Hizo Desde que yo Tengo Conciencia Así que Tu abuelo Así que Yo traje Para compartir Con ustedes Este Estos vasitos Amo Amo estos vasitos En este vasito En este vasito Todos los primeros de agosto Mi abuelo tomaba Su caña con ruda Me encanta Y en estos Nos convidaba Nos convidaba a nosotros Así que Me muero Que hermoso Ancha suma Los vasitos Originales Me muero Me muero Para Sin más Preámbulos Convidar Hermoso Eran solo estos No es que hay uno Para cada uno Así que vamos a estar Pasándonos No hay problema Esa idea es compartir Así que está perfecto Exactamente Así que Le vamos a compartir Primero a los dueños De casa Si por supuesto Que si Vas a tener que dar La cara Omar Acá el dueño De casa sos vos Eli Querido Omarcito Muchas gracias Ahí lo tiene el Omar Ahí está Agachate para que vea la cara Ahí lo tiene el Omar Salud 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 a la pacha Salud Salud a la pacha Salud Y ahora vamos a convidarle A la compañera ¿Era de una o de ir probando? Ah yo leí un traguito chico Este era el del abuelo Me tan lea Así canta el lindo Perdí a este ¡Ey! Che me diste un vaso pinchado Turca Así no es la cosa ¡Ey! El vaso del abuelo Me tocó brava Mercedes tocaba Tomaba caña Antes de cantar ¿Y si? Mercedes Sosa ¿Vale? Que intriga Salud mi hermana Salud compañera Salud 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 para todos Singy War Miss Ahí Fuerte Que viva la pacha Que viva la pacha Siempre Dentro nuestro Y afuera también Claro Te canto todo A ver ahora Turca ¿Cómo te cantás algo? Está chiquísimo Yo ya solo me voy borracha Yo les aclaré Que hay una escalera Que bajar Nada más Esteban cuidado Por encima Derechito está la pileta Que no me pares los controles Claro Quiero que sepan todos Que esto es una fantasía maravillosa Que nos vemos muy blancas Pero no somos No Somos todas marrones Es una fantasía mía igual Marrón como América Todas Así que salud Salud Sí señor Salud Yo soy blanca Como un fantasma No, pero ahora vas a tomar colorcito Con Con el que voy a tomar Claro Y yo no sé Si ya quieren ir Con el primer tema De ustedes Si ponemos un videíto Para que se terminen De acomodar tranquilas ¿Vos qué decís Omar? Sí La tapa de trago Todavía no repartimos Los vasos Y vamos a un tema Vamos con un temita Y dentro de De los temas Que elegimos Para A ver Y podemos ir Con una cantora Que yo descubrí Gracias a vos Ah, sí Ya veo Que encima debo decir Que quienes no la conocen La buscan en Spotify La buscan en YouTube Porque yo quedé manija Me encantó Todo lo que hace Aparte los videos Son increíbles Con mucho traje típico Mostrando los paisajes Todo Así que los invito A quienes no la conocen Que descubran A Renata Flores Y esta canción Pachamama ¡Suscríbete! 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 No sé si llover o granizar Cálmame Dicen que mi existencia está en peligro Te convertiste en tu peor enemigo Al día siguiente tu mente borraste Te pedí a gritos que pueda salvarme Lamentarás lo que hiciste Lamentarás lo que hiciste Te convertiste en tu peor enemigo Te convertiste en tu peor enemigo Te convertiste en tu peor enemigo No sé si llover o granizar Cálmame Dicen que mi existencia está en peligro Te convertiste en tu peor enemigo Te convertiste en tu peor enemigo Hawaii Soy real Siéntame al caminar Musear Mis latidos Pachamama Candi Pachamama Candi Pachamama Candi Pachamama Candi Pachamama Candi No 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 volvimos estamos en vivo en esta celebración de la Pachamama en donde copamos la amiguita la amiguita, ahí está es que estaba comiendo chicos, aproveché el tema para comer un poco increíble lo de Renata Flores este no lo había visto tanto el trabajo audiovisual a mi me sorprendió es como un videoclip más llamativo que el otro como que no parás de verlos así me pasó con ella Renata Flores recién te estás conectando te digo que esta es nuestra celebración de la Pachamama en donde copamos el estudio de Tupac Music de energía femenina tal y como es nuestra Pacha en una forma de agradecerle de honrarla, de respetarla y por qué no hacernos cargo también y un poco pedirle perdón de tanto desastre que estamos armando como seres humanos y yo ya veo a mis invitadas tan preparadas para cantar que me parece que me voy a callar y cederles el espacio a ellas no sé vamos no era mucho lo que tenía no eran lujos pan techo y trabajo si la madre tierra desde antes de antes nos proveyó de alimentos nos permitió cultivarla y hacerla reverdecer en cada ciclo nos cubrió con sus estrellas y nos abrigó con su sol nos rodeó de animales nos dio sus frutos aprendimos a multiplicarlos siempre cuidándola siempre cuidándola respetándola y sobre todo agradeciéndole ¿qué te ha pasado mi Pacha? que ya no eres mía será entonces mi lucha por recuperarte por recuperarte madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía cuán lejos está mi lucha cuán lejos de él te lo escucha será que fue será que lucha será que no hay que la lucha se viste de guarda polvo peina su cabello blanco enseña y cura pele y sueña sigue en la huella firme su trango rodeada de indiferencia de preciosa hipocresía odiada por los traidores yo digo esta lucha es mía ay Pacha dame tu sabio la naturaleza de encanto dame la fuerza dame la vida para pelearla y hacerme canto 500 años pasaron originarios los pueblos milenaria la cultura la tierra ya tenía dueños primero fueron los barcos después gobiernos con sus poderes y cinco siglos más tarde peleando dentro de las redes cuán lejos está mi lucha cuán lejos de él te lo escucha será que fue que será que mucha será que nuestra esta lucha ay Pacha dame tu sabio la naturaleza de encanto dame la fuerza dame la vida para pelearla y hacerme canto será entonces mi lucha será entonces nuestra lucha Turca Rahim que cosa hermosa por favor hay Pacha que de paso aprovechan le dan reproducir Spotify y Youtube están todos lados están todos lados en todas las plataformas digitales en todas las plataformas digitales buscan la Turca Rahim y disfrutan de este temazo porque no hay otra forma de describirlo más que temazo y hermosísimo el haberlo compartido en la grabación con Cande fue un acto realmente inmensamente generoso como todo lo que hace así que feliz de de tener su voz ahí recién hace un ratito Vale me mostraba una una frasecita de otro tema mío y yo me quedé así parpadeando largo y ahí con los ojitos colorados y me dice no te me emociones y no hay cosa más bella que que hacer que nuestra música se reproduzca en otras voces en otros instrumentos en otros sonidos en otras personas que realmente trascienda porque para eso lo hacemos para eso uno escribe para que para que todo eso que se siente se salga de acá adentro y se contagie y se haga propio y se sienta propio entonces cuando un compañero una compañera y encima si es tu amigo este te toca los acordes de de esa canción este uy que se arruga acá en este caso los punteos que era más difícil si no cualquiera no cualquiera no cualquiera así que gracias gracias amigas por por compartir mi música gracias por hacer tan linda música ay chicos me van a hacer llorar que asco como nos queremos que asco tanto amor o sea que regresa nos habíamos juntado para pelear chicas no para creernos como es esto este bueno ahora estás obligada a sacar el resto de la canción porque dijiste ay me la hace hasta acá bueno ahora el resto querés probar podemos hacer la mitad pero yo me atajo esto yo desde mi lado puede salir mal no desde el lado de la turca vos no tenés que decir nada porque quizás del otro lado hay alguien que no conoce el tema y ni se da cuenta no se va a dar cuenta cuando de repente yo le pifio las notas de repente empieza un cuarteto podemos probar bueno ves voy a cantar escondido porque ando poca paciencia peleando por dignidad escondido en la vergüenza escondida la justicia escondido los poderes pero el pueblo no se esconde y ofrece saberes aunque quieras esconderte de los joyas y mapuches la pancha grita tan fuerte que hará que la escuche canto desde la quiaca caminando va el malón escondido sin vergüenza no tenés perdón eso cuando se pide la lucha es porque se la abandona así lo ha dicho una madre y un pueblo que no perdona tu premura genocida tu avaricia no da pena alza en alto todo un pueblo y es quien te condena aunque quieras esconderte aunque tapes tus oídos de la patria originaria que no sea vencido la patria originaria no se la abandona bueno marchando desde la quiaca caminando va el malón escondido sin vergüenza no tenés perdón Yo espero que no se lo escucho de la guitarra. Slash del folklore tenemos acá, una cosa hermosa. Y desbloqueando cositas voy igual de a poco. Me animar a puntear es un montón. Pero es lo que hay que hacer, hay que ir animándose. Tal cual. Y yo digo algo, de esta canción siempre la frase que me queda dando vuelta es esto, y la pacha gritará tan fuerte. Y muy especial también justamente para este día. Y por eso las traímos. Las traímos. Otro tema que ya también está en Spotify, YouTube, y lo vamos a seguir diciendo porque las tienen que seguir a las 3 en las redes sociales, antes de meternos de lleno en qué es la pacha y esto, vamos al momento frívolo de las redes, porque es muy importante que las sigan, que le den reproducir, que le den seguir una mano enorme para estas grandes artistas, que aparte autogestivas, independientes, a no tener una gran maquinaria detrás, el seguir, el me gusta, el reproducir, les da una mano que ustedes no se dan una idea, y encima disfrutan de buena música. O sea, como que no hay excusa en este sentido. ¿Y la Male, que está full con las redes ahora? ¿Estoy? Sí. Ah, yo sí te veo ahí en las redes, yo te sigo. Yo siento que debería subir más todavía, ¿viste? Es como me cuelgo, termino subiendo videos de mi perra. Pero vende, la perrita vende. Yo creo que sí, digo, de vez en cuando tengo que subir algo de mi perrita porque les va a gustar, entonces más likes, al algoritmo le gusta. Te pones a cantar y que esté tu perrita al lado, suma. Ey, no lo había pensado, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Le voy a inventar una chacarera de paso a mi perro. Ay, sí. La chacarera del perro. Sí. El gato del perro. El gato del perro. Sería una iranía absoluta. Pero me gusta. ¿Está el gato del perro? ¿Está el gato del perro? La chacarera, claro. Ay, mirá. ¿Ves que todos los días aprendemos algo nosotras? Sí, la verdad. Yo igual le decía a la turca, che, estoy yendo, voy a aprender un montón hoy. Hoy voy a aprender un montón. Yo dije, porque acá todas saben, la que no sabe nada soy yo. Yo vine a aprender. Yo vine a escuchar directamente. Yo me corro y las dejo cantar, nada más. No, si te armaste todo un guión. Ah, sí. Todavía no dije nada de todo lo que armé, pero bueno. Bueno, entremos de lleno a la fiesta de la Pachamama. Vamos a hacer como... Antes de que entremos, todos los que me escriban un mensajito privado por Instagram, yo les voy a regalar mis dos discos gratis. Me ponen disco ahí en Candela Maza con dos Zetas oficial y voy a regalar mis dos discos. Sana Virona y Santiago. Para que yo también quiero... Eso es marketing, está bueno eso. Sí, pero yo... Mientras ustedes hablan, yo puedo poner la palabra disco por privado. Sí. No esperábamos la jugada, ¿no? No, me sorprendió. Me sorprendió. Me gustó, ¿eh? Me encantó. Ahora, mientras ellas estén cantando o algo, yo les voy a mandar la palabra disco. Estoy acá al lado tuyo encima. Todo. Eh... Saluditos. Ahí está la gente de... A ver. Graciela Espinosa. De mi abuela. Ah, bien. Saludamos a... Vamos a poner la cámara ahí a la nieta. Mandale un beso a tu abuelo. Besitos a abuelo. Eh... Todo bien, Male. Dice Carolina Rigoni. Vamos, Male. Mi mamá. Nadie se dio cuenta. No sé de qué. Graciela Espinosa. Estás hermosa, Male. Bueno, y... Y mi abuela y mi mamá. Carolina Rigoni. Amo el fan club que tenés. Por favor. Amo los parientes ahí a full. Que no haya control policial. Hoy, dice Carolina. Zulema Caponeto. Dice hermosa tarde pasando en familia. Carolina Rigoni. Dice mi bella, Male. Bueno, todo el... Todo el fan club está ahí, ¿no? Bueno. Y en Discord debería estar mi hermano. En Discord, capaz que lo encontramos. Pero él no comenta, él no comenta. Mientras que no comenten los del control del alcoholemia, eso. Va a andar bien, claro. Claro. Bueno. Eh... ¿Qué le estaba por contar? Ah, sí. Lo de Instagram. Bueno, ahí hay un montón de gente que entra, sale, entra, sale. Eh... Carolina... Carlos Lima Producciones. Celia Crisequeira. Alicia de Franceis. Azulceana. Guime Fénix. Matías Punto Tizoco. Pacho Barroso Música. Sasso Roxana. El Pap 123. Ala y Mori Nigo. Ahí unidos a la transmisión. Un saludo ahí para todos. Y bueno, a Pacho, ya que estoy, le digo a ver cuándo se da una vuelta por acá también, ¿no? Eh... Va a estar presentándose en septiembre, así que... Estaría bueno. Sí, hoy no hubiera entrado, porque hoy la consigna era... No, hoy es exclusivo. Sí. Hoy era programa femenino. Lo siento, Pacho. Hoy solamente te recibimos a través de las redes. Pero después cita a la puerta abierta cuando vos quieras. Este... Y como... Estamos en la fiesta de la Pachamama, estamos en su día. A mí me gustaría saber ahí de cada una de ustedes, a su manera, como les salga, qué creen que es la Pachamama o cómo sienten la Pachamama. O sea yo. La que quiera empezar. Bueno, Pacha en quichua o en quechua, que es el idioma de nuestro imperio incaico, significa tiempo. El tiempo que viene a hacer el todo, ¿no? Todo lo que hay dentro de un tiempo, incluida el planeta, la madre planetaria. Eso sería Pacha. Porque tierra en sí es ashba. Entonces, es más que una planeta solo, sino todos los tiempos de esa ashba, de ese planeta, metidos en una sola palabra. Todos los que nos precedieron y todos los que van a venir después de nosotros, están dentro de esa palabra Pacha, ¿no? Entonces, celebrar hoy todos los tiempos, los que pasaron, los que vivimos ya, y los que van a venir, es maravilloso. Eso es para mí la Pacha, digamos. ¡Qué hermoso! Me encantó. Me encantó. ¿Y para vos, Turca? Yo, en realidad, lo que quiero es aludir a esta cuestión de la ritualidad, ¿no? De cómo se ritualiza esto. Y esta cuestión tan simbólica de cavar el pozo, de abrir la tierra. Abrirle una boquita. Claro. Es como entrar en la profundidad. Es como entrar en el vientre de nuestro espacio. que es esta tierra, que es este planeta. Y de esa forma cobra la forma de madre. Esa figura de madre, de madre tierra. Pero, en realidad, tiene que ver con esta cuestión de la apertura, del abrir, del cavar ese pozo y llegar a su vientre, a su entraña. Y ofrecerle todo lo que, con el tiempo y con el transcurso de la naturaleza, nos va a ir regalando y nos va a ir ofreciendo para alimentarnos a lo largo de todo el resto del año. Pero que no solamente tiene que ver con el alimento físico, con esta cosa de tanto trigo que uno ve, que el maíz, que las hojitas de coca y que todo eso, ¿no? Es el alimento para la mente, para el espíritu, para el alma, para inspirarnos. Así que yo, en esta pacha, en esta celebración, lo que le entrego es todo lo que hice. Cada palabra, escrita con amorosidad en cada una de las canciones, cada palabra y cada acto de hacer música, que es lo que nosotras hacemos, compartiéndolo con ustedes, que nos dan este espacio generoso con mis compañeras y amigas. Yo se lo entrego a la tierra y yo sé que me lo va a devolver engrandecido y enriquecido y florecido. Va a florecer en canciones nuevas para la próxima celebración. ¡Qué hermoso! Che, Male, te la dejé re difícil ahora, ¿no? Tendría que haber arrancado yo, pero la verdad es que, de escucharlas de ustedes, empecé a reflexionar un montón. En estos cinco minutos que hablaron, es increíble. Es mucho la energía que corre. Creo que va por eso. Primero, cuando yo escucho lo de la Pachamama y eso, pienso en la gratitud, como, en verdad, palabra grande, ¿viste? Yo no tengo, yo jamás participé, la verdad, de un ritual de estos. Así que es como que, de repente, entrar en este círculo de a poco, es como que me va abriendo la cabeza y también voy sintiendo lo que también están sintiendo ustedes. Es muy hermoso, la verdad, escucharlas. Y es esto mucho de la energía. Esto que decís, no solo le estás ofreciendo comida, alimento, lo que sea, y nos ofrece lo mismo. Nos está ofreciendo también su energía que después a nosotros nos sana. Eh... No sé, es como... Tal vez yo me voy mucho por otro lado, pero yo pienso en el universo, ponerle. Darle energía al universo. Y al mismo tiempo, es esto, el tiempo, es el todo, al fin y al cabo. Entonces, eso le estás entregando. Eh... ¿Vieron la reflexión que me acabo de dar? Claro, o sea, no lo había pensado de esa manera hasta ahora, hasta que Cande dijo que al final la pacha es el tiempo, es el todo. Claro, es el universo. Entonces... Lo manda la turca. ¡Salud! Ya va el segundo, eh. Acá me quieren empollachar. Quieren que analice más todavía. Esa la ayuda, es la ayuda. Para que tomes coraje. Para que tomes coraje. Yo voy a decir que es el comienzo del ciclo agrario también. Claro, claro. Para los que sembramos, este es el momento que se empiezan a ir las heladas y vos hacer los bebitos del tomate, del zapallo, de la... No sé, de la sandía, de todo lo que viene para la temporada, primavera, verano. Este es el comienzo del ciclo agrario, ¿sí? Algunas ya se ponen la semillita en la tierra y comienza con agosto. Entonces está bueno. Y encima en este ciclo en particular, hoy tenemos la enorme conjunción de que todo se alineó de tal manera que tenemos luna nueva. Mirá vos. Entonces... Está en la sierra empezando. Claro. Más aún este momento de la siembra. Así que no sé lo que va a salir de hoy. Eh, Omar, prepárate. Ojo. ¿Está para armarte un show, una producción acá que estamos creando o no? Sí. Porque hoy se siembra, chicas, eh. Sí. Veremos que... ¿Qué les gustaría cosechar? Vamos a hacer imaginariamente, sembramos una semillita y de esa semillita, ¿qué sale? ¿Qué les gustaría a ustedes? A ver, vale. A ver. ¿Qué te gusta? ¿Me pueden dejar reflexionar un ratito? Porque la verdad es que cuando me tiran así esas preguntas es como... ¿Otra copita o no? No, no. Está bien. O sí. Está rico. Ya arrancá la barracha. No, por favor, arranque por allá y después yo reflexiono. Bueno, a mí me gustaría seguir cosechando. Abrazos. Me encanta poder alegrar la vida de las personas. Me encanta pasar tiempo en comunidad porque mi alma es comunitaria. Soy una mujer de alma rural y comunitaria, si me tuviera que definir a mí misma, ¿no? Me encanta vivir en el campo, en las calles de tierra y hacer comunidad, tener amigos, amigas y poder ir hablando de esto que me enseñaron mis mayores. Poder ir contando porque creo que somos una bisagra entre los que ya se fueron. Yo tuve la suerte de conocer a Mercedes, de vivir cercana a la vida de Atahualpa, también de poder verlo en persona allá por la feria de Simoca Cafrune. De poder conocer a los cantores del ALBA que ya no están. Y así a muchas personas que ya no están más. Entonces, creo que eso para poder comunicarlo a todos los pequeños es que vamos a servir, ¿no? Para que nuestro folclore siga creciendo y nuestra música de raíz tenga... Las raíces valgan la redundancia que necesita, ¿no? Ser alga robo, ser quebracho, ser árbol fuerte. Cada persona que intente y quiera y ame tocar folclore y no que sea un clavel del aire, ¿no? Que esté ahí bollando sin saber. Eso para mí es súper importante. Por eso, por ejemplo, cuando me toca ser jurada de Precosquín, yo me quedo más con los que pierden que con los que ganan. Para que sigan, para que continúen. Porque estamos realmente resistiendo. Con medios de comunicación súper inmensos que no nos consideran, no tienen este origen que tenemos nosotros. Que están siempre mirando afuera y con una mirada eurocéntrica. Nosotros luchamos y resistimos por una mirada americano céntrica, ¿no? Somos de aquí. Estos somos. Y cómo vamos a ser grandes. Cómo vamos a tener fuerza de voluntad. Cómo vamos a tener amor propio si siempre estamos mirando afuera. Entonces, el viaje es hacia adentro. Y creo que ese es uno de los motivos por los que canto y por lo que me gusta comunicar con los más pequeños. Eso me gustaría seguir cosechando. Y me tomo de estas palabras que dijiste que importante que nuestra música latinoamericana, nuestras costumbres, las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios tengan un espacio en algún medio. Poder llegar a los más jóvenes que quizás no, quizás ni hay del otro lado algún chico, como decíamos que estamos entrando en Discord. Capaz ahora, casualmente entra un chico a Discord y dice, che, pero qué es la fiesta de la Pachamama, qué es la Pachamama. Y estos pequeños espacios hacen que justamente esos más jóvenes empiecen a preguntar, que empiecen a entrar en Google y poner Pachamama, por ejemplo. Y empiecen a leer, a investigar, a conocer lo que realmente es nuestro, más allá de las modas de afuera que llegan tan fácilmente acá, lamentablemente, ¿no? Sí, aparte pareciera que a lo lejos y allá todos son felices, que allá tienen la papa, que allá son buenos, que allá son creativos, que allá son esto y el otro. Y cuando vos entrás a hurgar dentro de todo lo que es Latinoamérica, por ejemplo, nosotros teníamos las lentejuelas antes que Europa. Nosotros teníamos el enchapado en oro, mirar la dama de Cao, el señor de Cipam en videos en YouTube, les va a ser mucho bien, se van a sentir impresionantes. Porque eso éramos nosotros antes que llegue, ya éramos civilizados. Totalmente. Mucho más civilizados, cabe aclarar. Y a vos, Turquita, ponemos la semillita ahora en la pacha, ¿y qué te gustaría cosechar en un tiempo? Y es un poco esto que nombraba Cande, ¿no? Uno se entrega en palabras, se entrega en melodías, para transmitir un mensaje, para hacer trascender un legado. Pero es mentira que es desinteresado. Y no es que a nosotros nos apasione el éxito o la fortuna, porque ¿de qué se trata eso, no? ¿Qué es el éxito? Para mí el éxito es el día de hoy, este encuentro desinteresado de otras formas de medida, digamos. No nos beneficia, ni económicamente, ni vamos a crecer en una gran audiencia tampoco. O por ahí sí. Ojalá que sí, Turquita, porque ese sería nuestro interés, ¿no es cierto? El del que estás hablando. Pero ¿sabés qué? Esos poquitos, o muchos, que están ahí, que Omarcito está leyendo los mensajes que nos mandan, esos les van contando a otros. A esos, hoy, por este ratito, y en cada ratito que nosotros los encontramos, a través, cuando nos subimos a un escenario, o cuando nos encontramos en una esquina, a ponernos a cantar, les cambiamos la vida. Porque para eso lo hacemos. Para poner la vida más linda, para poner la vida más bella, para sembrarla de esperanza. Entonces, esa semillita es eso, es la esperanza. Es la esperanza de la transformación en actos más generosos, más nobles, más hermanados, con más desinterés. Y solamente intentando recoger la bondad y la posibilidad de compartir y de vernos reflejados en el otro como un ser humano un poquitito mejor a cada ratito. A esto de que con lo que vos digas yo me nutro y me engrandezco. Y me siento más persona, más humana, porque me reconozco en cada uno de los valores que cada uno de los otros con los que me relaciono me aportan. Y no de una manera competitiva, sino de una manera cooperativa. De una manera que se vaya produciendo una sinergia en la que todo lo lindo que vos tengas no solo te embellezca a vos, sino que nos embellezca a todos, que nos nutra a todos. Yo siembro la esperanza todos los días y hoy le pongo una semilla inmensa de esperanza a la pacha para que nos engrandezca a todos y nos hermane bondadosamente con gestos nobles y de verdadera y auténtica bondad. Me tomo ahí de lo que dijiste, de la palabra cooperativa. De poder nutrirnos entre todas. Acá, nosotras cuatro en esta mesa, lo incluimos a Omar, porque lo estoy haciendo muy femenino. Pero nosotros cinco que estamos acá en este estudio de nutrirnos y que de los que están del otro lado también se lleven ahí alguna palabrita, algún gesto, alguna canción que quizás descubrieron hoy. También esto de la cooperativa y no competitiva. Simple, tan simple como eso. A ver, Mala, es tu turno. Día de la pacha, ponés tu semillita, ¿qué te gustaría cosechar? Yo creo, me quedo con, de todo lo que dijo la turca, que fue increíble, me resoné mucho con esto de encontrarnos con más gente en el camino con la cual en verdad resonamos y vamos aprendiendo y vamos viendo ese reflejo o qué es lo bueno de la otra persona que me encantaría tener yo y cosas así. Y yo creo que en verdad quisiera poder encontrarme, porque igual voy a encontrarme con más gente así, esta que me enseñe, que me enseñe de la vida como acabamos de sentarnos las tres acá y de repente en esos 15 minutos aprendí un montón, escuchándole a la turca y a Cande, que es increíble y nutre, y nutre mucho. No tengo idea de qué nombre darle a esa semillita. ¡Uy! Tuvo un déjà vu terrible. ¿Qué pasó? Acabo de, no, tipo, como ya imaginé. Sí, y dije, en otro universo quizás, este es el multiverso de este momento. Un déjà vu terrible en la misma secuencia, pero, no sé, es lo que me salió ahora decir, porque soy bastante poco reflexiva en algunas cosas. La semillita de aprender. Me gusta, sí, eso, porque siempre, gracias por ponerle nombre, porque a veces no sé qué nombre ponerle, pero es eso, exactamente es lo que decís, porque es aprender del otro y también igual aprender, no sé, siempre soy muy reflexiva con aprender a tenerme paciencia, aprender a agradecerme, aprender a quererme, y creo que ese es el nombre ideal para la semillita. El aprendizaje, pero, claro, salir del aprendizaje, esto que imaginamos todo de colegio, no, otro tipo de aprendizaje, que también siento que estoy necesitando mucho. Así que espero poder encontrarme también con esas personitas que me van a ayudar a aprender mucho más de eso. Bueno, acá a mi izquierda tenés dos. Por supuesto, acá ya estoy aprendiendo un montón, y todavía cuánto nos queda, una hora y media. Y no sé, hasta que Omar nos eche, no, 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 hasta que me diga cortá, no sé. Es sinérgico, es sinérgico, es sinérgico, es sinérgico, todos aprendemos de todos. Sí, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Claro, también, ¿verdad? Sí, totalmente. Y yo les voy a pedir otro temita, ustedes acá se ponen de acuerdo de quién canta, qué canta, no sé. ¿Qué canto Vidala? ¿Y quieren ayudarme a cantar esta Vidala? ¡Ay, hacete tu Vidala! Vamos a hacer una Vidala. Vidala es la forma más antigua de nuestra América. Cuando llegaron los españoles, ya se llevaron que aquí cantaban con una especie de caja, ¿sí? Unos franceses escribieron después sobre esto, ¿sí? Entonces, el canto con caja, cuando llega, la conquista ya estaba acá, ¿sí? A lo largo de América, de distintas formas. Coplas, Bagualas, Vidalas, Vidalitas, ¿no? La de Santiago, la que me identifica es la Vidala, ¿sí? Entonces, este, tengo dos en la cabeza, pero hay una en la que pueden cantar. Vamos a hacer el coro todas, ¿qué les parece? La antigodía. Sobre la espalda del monte, tejiendo la noche, llora mi Vidala. Pájaros de luna y fuego, henchidos de jume, sobre nubes, cantan. Vidalará como el grito de la plañidera copla de mi raza. De ron de mi tierra dulce, mis changos morenos la cunan y cantan. Otra vez. Eje, 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 color de siestas salubres, yacheros y obrajes desnudando tardes. Con alma de chacarera, al final del monte Cardón, Salamanca. Vida alora como el grito de la plañidera copla de mi raza. Represa donde el lamento, la angustia y la pena se marchan y abrazan. Eje, 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 eje. Si la ceniza es de leña, yo quiero ser viento raíz de vidala. Si la tinaja es de barro, yo quiero ser viento chayuero que canta. Vida alita de mis noches, estrella perdida dentro de mi alma. Quiero el río de mi tierra, serpenteando días de pan y esperanzas. Eje, 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 e Candela Massa Doble Z Oficial Que la empieza Que hermosura por favor Y acuérdense de la movida de marketing Que nos sorprendió que acaba de meter Cande Le ponen Discos A un mensaje directo en las redes Candela Massa Oficial Doble Z Cande les regala Dos discos Yo me quedé movada Escuchándola y no le mandé el mensaje Bueno en un ratito te llega mi mensaje Y aparte yo También voy a aprovechar ya que estamos movidas de marketing Permiso turca El merchandising de la turca a mi me encanta No pará Ese es el logo Es el isologo me lo enseñó mi diseñador Pará Ahí está ahí se ve Que con solo ver eso vos sepas que Es de la turca Rajim Muy bien No sé si era para mí o no Pero ahí lo devuelvo Y toma Bueno ya que lo agarré me lo tomo yo Male vos también tenés tu lobito Te falta tunear la guitarra por lo menos con el logo Es que vengo diciendo lo tengo que pegar y me olvido Tiene un cable rosa por lo pronto Claro Es bastante que tengo un cable rosa Y tengo un mate con mi nombre Pero la turca trajo el mate así que yo no lo traje Yo traje la torta Dormí un poco Estoy durmiendo un poco con el tema del marketing Sí, sí, sí No la guitarra ya la voy a pegar A veces lo que tienes es esto de Me da cosita pegarle cosas a la guitarra No, pero Mira, mira Subo Es tu guitarra Y si lo pego en un lugar que no queda lindo La ansiedad total No puede no quedar lindo No puede no Pero es tu marca, es tu nombre No puede no quedar lindo Subo Yo soy Yo le escapo esas cosas Pero No me parece mal Pero yo no hago esas cosas Pero me encanta Pero no sé No lo hago Hay que inventarle un logo a Cande Sí tengo Pero no complementan la identidad Vos no necesitás más nada Cande Mirate Imaginate si tuviera merchandising Mirate Mirá que si vos haces un marketing Cande Y vale Es muy lindo esto De tener como tu logo Y andar creando como tu ¿Cómo se dice? Personal Claro Claro, gracias Ahí está como O sea, en verdad Tu identidad va cambiando Pero Convengamos que El mejor viaje es para adentro No para afuera Sí Es verdad Entonces Pero es bueno Terminado como el modo El que El que hay que Que fomentar siempre Es el para adentro Para descubrirse Para ver quién sos Bueno, en el caso mío Yo La Pacha No sé El universo Quiso que nazca en Santiago Y que vea Desde muy pequeña Todo esto De vivir folcloreando De vivir en el campo De andar ondeando Y cazar cachilos Ondeando cachilos Y viendo tutos Y demás Pero Recomiendo mucho eso El viaje adentro Estamos en un tiempo Y en un sistema Muy para afuera Entonces Estamos todos No sabiendo Quienes somos Entonces ¿Cómo nos vamos a comunicar Desde lo mejor que tenemos Si no lo hemos construido? Entonces Está bueno Construir el adentro El El retiro al campo Es bueno Cada tanto Para encontrarse uno El silencio Y un montón de cosas Que hagan Que nos construyamos Para compartir Desde esa construcción El uno con el otro ¿Si? Más allá De toda esta cáscara Que se pasa Que se termina Que se rompe El de adentro No se rompe nunca Jamás Pero Lo tenés ¿Eh? De hecho ¿De qué está hablando? Yo estaba muy metida Con calle Ahí los ojos Nos estábamos mirando De ese adentro De ese adentro O sea Tu 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 primer Tu primer construcción Es una sesión de terapia Chicos Pero no Pero tu primer construcción Es tu samba al abuelo Y tu abuelo O sea Yo no lo conocí Ni de casualidad A tu abuelo Y lo conozco Y lo conozco En vos Y lo conozco Lo veo en los ojos De tu abuela Cuando te va a ver Claro Lo veo en tu mamá Cuando te van a ver En cada show Es el poner el corazón En cada canción Como hacés Claro Es ese adentro Es esto ¿Me entendés? Es esto Es esto Es esto Es esto Está Está Claro que sí Claro que está Más allá del logo No logo Bueno, sí Más allá del trabajo Que uno hace por las redes No va a haber logo Pero adentro Tiene que estar Y eso se va construyendo No creas que no lo tenés Y claro Y si no No tendría medio alma Pero entiendo Claro Que querés llegar Perdón Siempre corto con un chiste Siempre soy la que corta todo Con un chiste Le daba el papelito De te vendo mi alma Este Buena Perdón Turca te amo No, no Yo te lo corté De boya también Cuando me dijiste Siento que hoy voy a aprender Un montaje Le dije No No aprendé nada Turca no me está llegando Mati Pasale a Marte Pasale a Marte Igual en esto de crear Una identidad visual Es tal como dijo la turca Vos cande lo tenés O sea Es solamente ver No me está dando bola Perdón La estoy alabando Vos también lo tenés Vos también lo tenés Aunque vos digas No, yo no le doy bola Yo no lo hago Lo tenés O sea, ya solo verte Cómo te vestís Cómo pensás tu vestimenta Ya esto de tener los colores De los pueblos originarios Siempre presentes O sea, ya es tu marca Sos vos ¿Es así? Claro Bueno, creo que tiene que ver Con un Amo el arcoiris Ay, es una persona Que cada que puede ver Un arcoiris Soy feliz Entonces, esos colores Esa belleza Es como Que me identifica muchísimo Amo los arcoiris Y ahí viene Como la vida, ¿no? Todos los colores Sí, es todo eso Es todo esto Es cada uno de estos colores Entonces, este Bueno Es como que juego con Me divierto Me apasiona el arcoiris Eso es Eso es lo que me pasa Digamos, como para cambiarme Si tengo que decir ¿Por qué lo hago? Es un amor muy grande Que tengo con el arcoiris Y es una mezcla Muy hermosa Salud 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 Gente del amor Salud Porque te corté justo La inspiración Por hablarte De la vestimenta Así que salud Después, por ejemplo Yo amo los cardones En mi pueblo Hay muchos cardones Hay tunales Por más que sea Santiago del Estero Tenemos los cardones divinos Y tenemos tunas Y tenemos ulúas Y tenemos No sé Tejumes Todo eso que escuchan En las chacareras Son verdad No hay muchos cardones En las chacareras Pero están Sobre todo en mi zona Que es sur Que es sierra Yo voy a cortar Este momento Introspectivo Con una canción Pero quiero que ahora Seas vos La que lleve La batuta ¿De qué cantar? Sí Vos elegís Y acá te acompañan Ahora somos La directora Digamos Así que trata De que sea una canción Que se sepa O sorprenderlas Y agarra con una Que no sepa No tengo dos Que la samba De la abuela No Ahora la vas a tener Que cantar Si Ahora después Pero antes que nos vayamos Me tenés que cantar Y reflexionemos un poco Sobre el abuelo Que son los abuelos Para nosotros Así llego un poco a más Ya tuvimos Como la introducción Acá De la mano de la turca Contándonos Esta historia Ahí de la caña Y los vasitos Así que No veo por qué Dale Sí Sí Bueno Igual Para quien no sepa De esta samba Esta es una samba Que compuse Hace muchos años Para mi abuelo Y Él fue Quien me Impulsó un poco Con esto del folclore Mi familia Pero especialmente También fue Mi abuelo Que me acompañó Que me llevó a las peñas Perdón Estoy Me realje Que me llevó a las peñas Que me enseñó a bailar Que me acompañó En el bombo Junto con mi tío abuelo También que era guitarrista También falleció Y Y sentí Mucho la necesidad De De escribirle En un momento Y bueno Y surgió esta samba Te fuiste hace tiempo Nunca te voy a olvidar Te llevo en mi música En la samba Que canto acá Te llevo en mi música De la samba Que canto acá Miro hacia el cielo Para poderte encontrar Eres la estrella Y enamora con solo mirar Eres la estrella Y enamora con solo mirar Y enamora con solo mirar En algún lugar del mundo Nos volveremos a encontrar Y bailar Y bailaremos Hasta allá No respirar Porque si perdida estoy Tu amor Tu amor Tu amor siempre me acompañará Tu amor siempre me acompañará Que lindo era verte El pañuelo agitar Conquistando a tu amada Que tus pasos Solan de enamorar Conquistando a tu amada Que tus pasos Solan de enamorar Tu amor siempre me acompañará Tú que el compañero Relinchaba Al verte pasar Ginete gaucho paisano Mi abuelo Sin más que agregar Ginete gaucho paisano Mi abuelo sin más que agregar En algún lugar del mundo Nos volveremos a encontrar Y bailaremos hasta ya no respirar Porque si perdida estoy Tu amor siempre me acompañará ¡Vamos! ¡Vamos! Samba del abuelo que aparte tiene un videoclip hermoso Disponible en YouTube, Maleowski está, ¿no? Sí, Maleowski Y están todas las plataformas digitales también Ya que estamos con el chivo Gracias Turquita por hacer esa segunda voz tan hermosa Hermoso, quedó así con el bombo todo Y crear acordes interesantes Ojo, eh, una nueva versión acá Había que me tiraron en un acorde en un momento Y dije, epa, ¿qué está bueno? Ojo Ojo con ese, eh Ojo a la nueva versión con la turca ahí, eh Ojo con esas inversiones Bueno, Maleowski, Instagram, Facebook, Spotify Y vean el videoclip que hizo de esta hermosa samba Que ahí con una pareja bailando A mí me encantó Eso, eso, eso Eso me encantó Eso, eso, hay una pareja de bailarines Que bailan muy, muy hermoso Así que sí, pásensela A ver, zambita para mi abuelo Así es Y turca, metimos chivo de las redes acá de las chicas Pero no las tuyas Aprovechá Mostré el termo Ah, ahí va La turca, rajim La turca, rajim Con H La turca, rajim, con H Así de simple, así de fácil En todas Facebook, Instagram Spotify, Deezer Todo Todo Todo, todo A darle a reproducir a la música De estas grandes cantoras argentinas Que como les dije Encima Música independiente Autogestiva Así que con más fuerza A darle a reproducir A cada una de sus canciones Y yo no sé Si seguir hablando O pedir otro tema Che Es acá cuando me agarra la duda ¿No? ¿Ustedes qué dicen? Lo que quieren Lo que quieren Y ya Ya la tengo acá una tocando Así vamos con la que sigue Pero que leje Ay, pero yo canto muy alto Sí, sí, sí Se iba a bajar Hola, hola Hola En ti el cara Yo te he visto Pa' tiempos del carnaval La vergüenza me acompaña Para comenzar de hablar Diablo ¿Se lo saben? Bueno, vamos con otra Estaba segurísima Pero ponemos cara Nosotros hacemos Pero ponemos cara Entre diablos Yo me escondo Para poderte mirar Sus espejos Me reflejan Tus encantos Al bailar Entre harinas Y albahaca Yo te iba a buscar Tu dulzura Tu dulzura Miel de caña La persigo al caminar La laira La 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 Es tilfana Yo te he visto Pa' tiempos del carnaval La 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 Son tus ojos color verde que me gustan al brillar La acompaña tu sonrisa que es mi fruta prohibida Me miraste y no he podido invitarte a bailar Me abrazaste y mis sentidos me llevaron a volar Entre harinas y albacar yo te he ido a buscar Tu dulzura, miel de caña, la persigo al caminar La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira Etil para yo te he visto a tiempos del carnaval ¡Qué arriba! ¡Qué arriba! ¡Muy bien! No, Male, Auki, acá sorprendiendo a todos en la mesa. Me encantó, Male. Esta sí después se la saben todas, pero vamos con otra cosa. Listo. ¡Vamos, chacarera! ¡Vamos, chacarera! Allá en la terrecita de G menor Dale Hacemos chacarera para mi vuelta ¡Aita! Dejé mi tierra cantora Por conocer estos pagos Voy andando los caminos Pero mi alma está en Santiago ¡Vamos, chacarera! ¡Vamos, chacarera! ¡Vamos, chacarera! Ya estando Se viva sólo Por las calles de la vida ¡Allá la sombra que pasa Quitarla llena de heridas ¡Vamos, chacarera! ¿Vamos, chacarera! Guitarra y heladerilas, no te amo algo mal cebado Y un canto dentro del pecho de andar dorando Cuando yo pegue la puerta no sé ni cómo ni cuándo Guerra madre de contarte lo mucho que te añado A tu distancia a la mía hay una cruz de madera Una nostalgia de canto y un bailar de chacarera Un bailar de chacarera bajo este cielo estrellado Donde colgamos los solos, un dulce y el santo Y al dormir baja la noche sobre la espuma del río En las alas de uno choco pa' no morir sin frío Cuando yo pegue la puerta no sé ni cómo ni cuándo Guerra madre de contarte lo mucho que te añado Pero casi que empezamos con el Pogo, che, me encantó El Pogo Sachero Como te dije, qué hermoso, che Por algo soy la voz de la chacarera ¿Te gusta o no soy la voz de la chacarera? Claro, estaba pensando eso Omar, yo te dejo pedirles temas Ponelas en apuro Aprovechá que sos el único hombre del estudio Y ponelas en apuro Pasa que hay una zamba que me mata Del último disco, no me estoy acordando del título Pero es muy sentida, muy lamentera ¿Nos querés hacer llorar? ¿Esa de amor? ¿Una zamba de amor? Sí, 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 a ver Ay, no me acuerdo ni la nota No Acá me dio opción No, no Cualquier zamba de ese disco estaba buenísimo Del último ¿Estás promocionando? Si no se la acuerda a ella Viste que no la tocaba mucho Porque yo mucho de amor no canto Pero escribí esa zamba Sí Esa zamba es hermosa Es una zamba que canté con el visito coreo ¿Decís vos? Claro No, no importa Bueno, vamos a otra Vamos a otra Yo canto y vos a ver si me agarrás Tú con el camano ahí Abarajame Vos atajala Abarajame Creo que... No me enfoque ya Un poquito para vos Ahora que le pongo cámara y todo Por eso vos seguime Como lo loco así Y si no va, va a capela Si no buscamos otro tema Te tiro a la duda Por la finalidad Dis... La misma Pará Pará Disfruté de sus besos Y hoy canto sus silencios Y baila mi noche esta zamba Buscando llegar a su encuentro Y baila mi noche esta zamba Buscando llegar a su encuentro Muy bueno Es sexy Me den sus palabras Su sonrisa, su magia Guardando tal vez aquel tiempo Que hoy solo se vuelve distancia Guardando tal vez aquel tiempo Que hoy solo se vuelve distancia Y si yo fuera su boca Sería como la miel Tinajita de chilano Que se va pa' no volver Y si yo fuera su boca Me iría pa' no volver No, es un zambón ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Y se fue el cucarajo! ¡Y se fue el cucarajo! ¡Qué hermoso! Gracias, gracias No le pifiaste con el pedido ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Es un zambón Bueno, ahí un challenge para las redes Se filman la reacción cuando escuchan esta zamba Van a terminar llorando como la turca No, tremendo Esos amores que se van Nos hacen pelota, ¿no? Yo hay veces que pienso que el amor ha dejado más muerto que la guerra Mirá No, pongamos a hablar de esas cosas Mejor sigamos hablando de la pacha Mejor hablemos a los abuelos Porque, tremendo Porque también se fue Claro Habíamos dicho tertulia alegre y vamos a terminar tertulia emo No, 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 chacarera, guaracha y no va No se está pegando mal, ¿eh? Sí ¿Qué le pusiste a la caña, a la turca? Yo sé, así lo preparaba el abuelo Ay, el abuelo Che, no, chacarereemos Chacarereemos No, no, no carnavale A ver, abuelito Apagame esta que le voy a poner al... ¿Qué fluo sonó eso? ¿Listo? ¿Qué? ¿Listo? Mientras se acomoda la música Nos estás viendo en vivo Tupac Music, ¿ok? Facebook, Instagram, Twitch, Discord Ahí enchufamos a la turca No, ¿ves? No se puede decir nada Bueno Acá hay unos problemas de comunicación Sí No empecemos a hacer los zócalos Porque terminamos mal Lo único que te digo Bueno, ¿no le hacen zócalos a este programa? Bueno Es peor los zócalos también Sí Sí Bueno, próximamente Bueno Dios mío, no se puede hablar De este programa Bueno, ahí está ¿Para qué la tenemos Candela entretenida? No, no, no Te estoy por decir más Está respondiendo Está respondiendo Todo lo que le sea Disco, disco, disco Es la zamba Es la zamba Era lo que ensayaron Estaba buscando el cucaracho Ah, no No hay que ir Candela Cantó la zamba Y dijo Ay, lo tengo que mandar Me escuchaste Te la acabo de cantar Ahí en tu Perro Eh, gato Esto era para vos Eh, gato Vamos, vamos Oh, vuelve De arriba vengo Soy de la puna Carita y luna Flor de amacar De arriba vengo Soy de la puna Carita y luna Flor de amacar Salforja Traigo esperanza Sueños y penas Palomita De arriba Salforja Traigo esperanza Sueños y penas Palomita De arriba vengo Poncho y vicuna Cantando copla Pal carnaval De arriba vengo Poncho y vicuna Cantando copla Pal carnaval Y el perigo Traigo esperanza Sueños y penas Palomita Y en pequeñita Traigo el invierno Y en mi acullico La solera Desde que te conocí Te hiciste dueña de mí Yo no te ofrezco riquezas Solo el amor Solo el amor que te di El amor con el amor El deseo con el deseo Dile que tu se paga vida Y con la ingratitud también Dile que tu se paga vida Y con la ingratitud también Que consuelo puedo darte Que consuelo puedo darte Al tiempo de mi partida Que consuelo puedo darte Al tiempo de mi partida Te dejo mi corazón Te dejo toda mi vida Y hasta otro día Y hasta otro día Te dejo mi corazón Te dejo toda mi vida Y hasta otro día Domingo, lunes y martes Te dejo mi vida Cantando juntos Palomitas Te dejo de partir Muy lejos de humahuaca Me voy, me voy Para allá Te dejo de partir Muy lejos de humahuaca Me voy, me voy Para la copa Me voy, me voy Me voy, me voy La tupada La tupada Se armó el carnaval Pachamama Ay, Dios Yo estaba tranquila Yo estaba tranquila Igual ahora Acá alguien me dijo Tengo una anécdota Con este tema Y quiero conocer La anécdota ahora ¿Qué historia hay detrás de esto? La tuerca me invirtió a cantar El bis Y comúnmente digo Bueno, un bis Tiene que ser una chacarera Me subo Y hace el enganchado De estos carnavalistas Y yo tipo Hermana No me sé ninguno Y le dije Bailó O sea Me sabía las mitades Yo aplaudía Y recordaba alguna parte Y se la cantaba Y le dije Turca Decímelo Así yo me los aprendo Y me los mandó Y yo me los aprendí Sigue con la tarea pendiente A aprendérselo Yo pensé que había estudiado Para hoy Pero bueno Ey, pero te saqué Pero me sacó Ya me emocionaste No, te juro Me llenaste el papel picado No, el papel picado No, el papel picado Es que encima Me estaba portando bien Pero hay alguien Que me incentiva al lío Vos te diste cuenta, ¿no? Sí, sí Yo estaba lejos mío El papel picado Acá se dan media vuelta Acá está el quilombo Claro Sí Sí Acá, aquí está el agite Pero sí Escuchame, ¿cuál es el registro? ¿Estás transmitiendo en vivo? Sí Ahora la gente Es el registro de lo que está sucediendo acá Porque detrás de las cámaras Todo se ve Estoy enfredada Reprolijo A mí me tiraste esto Y me enfocaste las cuerdas Se ve todo reprolijo Pero mirá, mirá lo que es esto Mirá, enfocá bien Enfocá bien Enfocá bien Enfocá bien Mate con papel Mirá cómo está quedando La suela con serpente Patiando Mirá lo que hiciste estudio Aparte yo dije Che, traje el papel picado Pero no Después me van a insultar Cuando tengan que barrer Lo dejé ahí lejito Pero me lo tiraron Para que tire Así que lo siento Y encima Tiene una bolsa entera Para tirar Che, ¿y los humos? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Ah, lo ves No se van a... Podríamos, ¿no? Bueno, vamos a prender El otro día ¿Puedo contar una anécdota? Lo que quieras Al micrófono Al micrófono Yo el domingo Estuve en Varadero ¿No? Voy a dar vuelta En la cámara Para contar Estuve en Varadero El domingo Cantando Para los 409 años De la ciudad Y lanzaron Una cantidad De humo En el escenario Que se me cerró La garganta No, me fui para adelante A tomar salida Para poder seguir Porque estaba tremendo Ahora con el sahumo Vamos a quedar todas así Tosiendo Tosiendo Por eso pregunté Pero ya sabemos Hay que tragar salida Hay que tragar salida Y seguir Como en todo Tragar salida Y sigamos Claro Bueno, que conste Que fueron ustedes Yo no dije nada Nada más Lo único que voy a aclarar Quiero que se prenda bien acá Un poquito de humo La ruda Ahora va a recorrer Todo el set Para sacarnos Las malas energías Para que Estamos en radio Tupac Están imaginando Los titulares Mañana, ¿no? Cuatro famosos Vectoristas Fueron atrapados En un incendio ¿Qué tipo? Como la telecita ¿Qué tipo de hierba Se prende en la Tupac? Es la pregunta Que el mundo Se está haciendo Del otro lado ¿Se le podrá poner Así lo dejamos Ahí en vivo Hasta que dé la batería Así nuestra A ver, sí Te traigo un Ay, creo que hay uno, ¿no? Sí, un ¿Cómo es? Vos lo tenés Es una trinta Un cosiaco de eso Un cosiaco Así como decimos Santiago Un cosiaco de eso El coso del cosito Claro Nosotros decimos Cosiaco encima Imaginate Eso para cuando va La ferretería Claro Bueno, que conste Que ustedes quisieron Que prenda el humo Ahora no vale que hay No puedo cantar No, no puedo cantar No, estamos acostumbradas A los humos De los escenarios ¿A qué tipo de humos Estás acostumbrada a tocar? De los escenarios Ah, no, no Esos que tienen olor a talco Ah, también, no Son como talco, sí Claro Sí Aparte son los peores Esto por lo menos Es algo natural Tenemos una mezcla de rudas Blambitas Está queriendo joder Candela Candela nos está haciendo competencia Vivo O sea, tiene su propio Streaming del otro lado Y nos está sacando gente ¿Te das cuenta? Como en esto ¿Ves que? Ah, el marketing ideal Claro No, dejarlos ahí Están contentos Lo sigan Está bien Esos pelos ahí Ahí prendió lindo Ahí empezó a largar Esos rulos Son de Candela Más 724 en línea La gente que me está viendo Desde lo de Candela De Senderos Argentinos Ahí, eh Sumen también por ahí Bien Ahí está Ya estamos Ya estamos Por lo menos ya dije Que estamos ahí Claro Yo lo único que digo Es que esto prendió Espectacular, eh Empezó a largar De repente Se van a ir perfumadas Ya me siento más bueno, eh Qué lindo Vamos para las casas Perfumadas Nos sacamos toda la mala energía Y a partir de este Primero de agosto Día de la Pachamama Nos cargamos De buena vibra De buena energía Y encima con este Junte, chicas O sea, imposible Estar de mal humor O con mala energía En esta tertulia Porque me gustó Lo de que sea una tertulia Tertulia Sí, sí Me gustó Bueno Está bien Le ponemos otro nombre ¿Cómo lo podemos llamar? Se me ocurren cosas ¿Qué viene? ¿Qué viene? Es buena que viene, Mara Vos metés Una que sepamos Bajo la sombra De un árbol Me hallaba Casi dormido Hermosa estaba la tarde Los árboles eran trinos Volaron mis sentimientos Colgados en un suspiro De pronto llegó una brisa Que olía a viejos recuerdos Estaba todo presente Todo lo que yo más quiero Como si el tiempo se abriese Dejando ver su misterio No hay quien cante en esta tierra Como los pájaros cantan Son libres de darse al viento Son libres de la palabra Ser uno más en el aire Es lo que al hombre nos falta De algún lugar de la tarde Salió una voz que me dijo Es bueno andar por el mundo Amar y sufrir olvido Sabiendo que aquí la vida La vida y la muerte tienen su sitio Cuando me volví para la mente Para parkera Paramparapa Para parkera Faraba Para parkera Para parkera Para parkera Para parkera Para parkera Para parkera El trabajo No pierdas jamás de vista los tonos de la inocencia Y al tiempo de los colores volvés cuantas veces quieras Y a tu corazón mordalos con hilos de transparencia No hay quien cante en esta tierra como los pájaros cantan Son libres de darse al viento, son libres de la palabra Cero uno más en el aire es lo que a lo mero espanto De algún lugar de la tarde salió una voz que me dijo Es bueno andar por el mundo, amar y sufrir olvido Sabiendo que aquí la vida y la muerte tienen su sitio ¡Eso! Ay, es que la letra justo pegaba con todo de la pacha más No, pero ¿cómo es eso? Hermoso Ah, a ver Son libres de darse al viento, son libres de la palabra Tutorial Chacarera Enfocale, enfocale, enfocale Tutorial Chacarera Tutorial En Senderos Argentinos Por Dios, cópiense Vago, vago Los que no estudian, vago Los que no estudian acá tienen el tutorial de Malena Ausky Esa me lo diseñó Pacho Saludos a Pacho Pacho, acá tenés una buena alumna A ver, lo aplica por lo menos lo que le enseñás Pasé el vasito que vamos a rellenar Me pasa el corde rarísimo el tema Para que se ponga más contenta, viste Yo voy a decir, ni viendo, Malena, viste acá Claro Acá, Castelo, ya no sabés ¿Qué quiso decir este recién? Ya no se le entienden las cosas Yo voy a dormir en la puerta de Tupac Se dice que estacionó acá en la puerta Va a dormir en el... No, acá es... Los que chupan no manejan Va a dormir en el auto Pasale a Omarcito Salud Yo caigo en la volteada acá Claro Claro Para que forma... Ay, dice yo caigo en la volteada y tira la mano No sale No sale la mano de la cámara Y tira la mano nomás Me obligan, dice ahora Soltame, soltame turca Me destruyeron los... Basta, no me des más y hace Basta, no quiero más ¿Sabés cómo decía mi primo Machi allá en Santiago? Dicen, no, no, no ¿Quieres tomar? ¿Quieres comer? No, 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 no No, no, no No se demoren Decía Estamos bien Lo aplicamos Sí El recorte de... Está buenísimo, eh Tenía más agite que todo lo demás Para rir Igual a mí ya me perdieron en el humo Mirá cómo prendió ahí Yo estoy... Ay, poní la cámara Baja La pacha Poní la cámara, Nelly Parecemos jamaiquinos Ya me perdieron, chicos ¿Por qué está pasando en Tupac Music? Menos mal que aclaramos que es ruda, ¿no? No es otra cosa ¿Ah, no es? ¿Y por qué estamos tan contentos? ¿Por qué tenés los ojitos colorados? Porque nos estamos retroalimentando Pero ¿por qué se están riendo tanto? Se ríe Es contagiosa la risa Era chiquitito el vasito del abuelo ¿Viste? No, pero este no era el del abuelo Hasta acá le da agua Dame algo bueno Algo del abuelo Te va a fracturar Está muy bueno De la abuela te va a dar vuelta De la abuela te va a dar vuelta Bueno, va bien Esto no sabemos si vamos a terminar en horario A la gente le decimos que ya tenemos casi La finalización Diez minutos más Y terminamos este programa ¿Vos decís? Y si no la abrimos Y tiene Carlitos Lima Que no lo tienten Que se se queda, ¿eh? Y si no le abrimos la puerta directamente No, pobre Carlitos Pobre Carlitos Bueno, entonces yo voy Antes de que llegue Carlos Yo voy a pedir otro tema Vamos a aprovechar que estamos así ¿Cantamos todos? ¿Quieren que cantemos con la gente que está en la casa? Que está seguro, si la saben ¿Hacemos la samba para olvidarte? ¿Todas juntas? ¿En qué no te lo hacemos? ¿En mi menor? ¿En mi menor? Sí ¿Es muy alto? Sí No sé para qué volviste No estoy Bueno, por favor Si yo empecé a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé, no sé si ya lo sabrás ¿Qué mal me hace recordar a ustedes? No sé si ya lo sabrás 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 Y yo prefiero callar que a veces me colpo a ver más que pena me da saber que al final de este amor ya no quiero hallar solo un amor y canción cuando él me ha olvidado y hace rato que te extraña mi salva para olvidar un lugarero para nacer que te extraña mi salva para olvidar parte de mi soledad no sé si ya lo sabrás mi vida se fue contigo contigo mi amor contigo que mal me hace recordar mis manos ya son de barro tanto apretarás dolor y ahora que me falta el sol no sé qué venís buscando llorando mi amor llorando también olvídame vos que llena me da saber que al final de este amor ya no quiero hallar solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que me extraña mi salva para olvidar mi salva para olvidar se está descontrolando la ola no estaría funcionando hasta ahora hay que ponerlo de acuerdo de qué lado empieza la ola ya vino la directora ya está viendo el humo el chupi lo van a sacar a todos ya vino la diria a poner orden acá vio que había alcohol humo decís que volaron los cholipanes los patrulleros dicen están los patrulleros ahí no es que estaba abajo yo ya me la imagino abajo entrando al vivo dijo hay alcohol veo humo qué está pasando ahí no por favor che que lástima que la tenemos que ir cortando yo no la quiero cortar Omar pero ya vino la diria a poner orden si la más huevada que podíamos hacer venga saludo venga 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 pero que que tirale un poquito de papel picado a la diria que se ponga en el ambiente haga la cómplice haga la cómplice que después se prende claro y al que viene después del horario también lo hacemos cómplice si carlito se prende porque eran las 4 de la mañana y esto se está acabando eh no pedimos más vamos a pedir más claro la pachatón mira es buena es buena la pachatón para ponerte el micrófono así dejamos asentado la idea estoy a los gritos igual idea de candela masa idea de pachatón hacemos una teletón de la pacha y vayan cayendo todos los cantores un chacaretón no vendría mal también idea de Tupac Music acá producido por candela masa yo le regalo mi idea a Tupac Music ahí está si hay algo que tengo se viene chacaretón loca chacanerusa oh como le gusta la joda acá ya está eh ya lo tenemos mira lo que es esto se pone bueno al final estamos destruyendo yerba ya acá háganse cargo después de la fama que se hace chico porque entre el humo y los paquetitos mirá la cara de la auski está bien ahí está promoción a ver listo a ver la auski yerba mate yerba don omar yerba mate don omar la yerba que acompaña a la turca rajin por dios ahi vamos con candela masa vamos con candela masa donde esta candela ahí está auspicia al chacaretón candela masa junto a don omar ya está eh listo podemos hacer la vida de vuelta si dejo de hablar una más una más va a ver la retoma eh espera porque no se ve nada encima de que estoy blanca ahí está dale te emociona con las ambas te emociona con su mate Malena auski auspiciada por yerba mate don omar ahi está y me boteaba y me boteaba ya está y me boteaba genial bueno yo creo que es saludable ir cortándoles si ya que tenemos la conductora designada y todo ¿no? ¿quién es? nadie se hizo cargo nadie se hizo cargo estaba en distintos vehículos no yo me voy a una empresa todo bueno eh la Pachamama la Pachamama bueno un festejo de la Pachamama al estilo Tupac Music en senderos argentinos mucha energía femenina tres cantorazas tres cantorazas y no tranquilos está en recipiente ya casi termina ya...ya ya es el último empujón de humo pero es para que también le llegue la buena energía de las casas omar claro ...hay que aclarar que no...ía que es de ruda chicos casi tuvieran que el infierno jajajajaja jajajajajaja Esta es la fuerza de la Pachamama Yo les dije, era energía femenina Hay mucha energía femenina Y nos vamos a despedir Hasta la semana que viene Con más Senderos Argentinos Mientras ellas se acomodan Para la última canción Yo les digo, gracias La turca Rajin Gracias 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 Omar Gracias Omar Por bancarnos en esta locura femenina Gracias a la DIRE Acá también que dice presente Y nos vemos nosotros la próxima semana Con más Senderos Argentinos Gracias Llegó el Gaby Vamos juntas Si saben que vamos a cantar Soy bailarina en los montes Nací de la Salamanca Acompañado de un momo Yo me pude el tiempo Y aún más Quién sabe que viejo diablo Quedo prendido en mi danza La tierra que late Del monte un incendio Pesagio de muerte Me corre todo el vuelo Quiero una nota de oliva Quiero una nota de oliva Quiero una nota de oliva La start de oliva Recuerdo mi antaño que nunca se pierden detrás Repite, lejos siento que vuelven A veces me gusta jugar con mi suerte Y bien sin copado, malango adentro a perderme Soy bailarín de los dos, el libro en la salamanca Chau gente, gracias, nos vemos Chau, 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 vamos al corte Todo el mundo está cambiando, todo tiene movimiento Déjate que tu mente baile y que vive con tu cuerpo Todo el mundo está cambiando, todo tiene movimiento Déjate que tu mente baile y que vive con tu cuerpo Todo el mundo está cambiando, deja que tu mente baile Todo el mundo está cambiando, todo tiene movimiento Tráigate que tu mente baile y que vive con tu cuerpo Seguinos en Instagram, estamos como Tupac Music OK Quien piensa y escribe una canción No solo pone la letra para decir o las notas para cantar Abre también su corazón para contar el tiempo, el lugar y la historia de muchos Ellos cuentan en canciones las penas y las alegrías El amor y el sentir de nuestro país y su gente Cuando escuchemos cada canción Pensemos que alguien hizo la letra Alguien hizo la música Suscríbete a nuestro canal en YouTube Tupac Music Catulo Tango En el corazón del abasto La mejor experiencia de tango en Buenos Aires Un show con lo mejor del tango clásico y moderno La pasión por el tango más viva que nunca Te esperamos Catulo Tango Todos nuestros contenidos, imagen y sonido en Spotify Tomamos mate, elegí yerba mate Don Omar De sabor suave y súper rendidora Carga tu mate de energía Don Omar te acompaña todo el día Escuela Taller de Música Rubén Ferrero 35 años de experiencia Enseñanza integral en historia, análisis, audio perceptiva y teoría musical Estamos de lunes a viernes de 10 a 20 horas y los sábados de 10 a 13 en Biel 1272, Cava Contáctanos al 15 56 40 26 28 o al 15 33 04 96 73 Ahora en TikTok, Tupac Music, mucho más que folclore No Gracias por ver el video.